Hola mis sueños, ¿cómo están? ¿Dónde están? Espero que muy bien el día de hoy. Pues bueno, aquí estamos. Un día más. Entonces, me acabo de comer unos palitrócats, ¿eh? Y miren, les quería informar algo. Algo que también para mí va a ser muy triste. Pues que casi no voy a estar haciendo videos últimamente porque ya voy a entrar a clases. Sí. Ya voy a entrar a clases y pues no puedo. No voy a poder seguir haciendo videos. O sea, yo voy a seguir haciendo videos, pero no muy seguido. Hace como un día, un día, un día y todas esas veces. Creo que ayer no subí videos, pero bueno, no me importa. Entonces, eso les quería comentar que no voy a poder seguir. Ya no va a ser tan seguido. Va a ser pocas veces que voy a grabar videos. Por lo mismo de la escuela, voy a estar muy ocupada. Así que por eso. Ay, disculpenme, en serio. No me encanta subir videos de contenido para ustedes, pero... Pues sí, como les digo, no voy a poder por la escuela. Ay, disculpenme. En serio. Disculpenme. Yo quería seguir grabando y todo eso, pero... Ya regresé a clases. Súper aburrido. Yo no quiero seguir allá en clases. Ahí toda aburrida yo. Pero bueno. Ahí miren. Este es un lindo aparato. Todo permanente el aparato. Escuchen. Súper chido. O sea, aquí es para... Esta cosa que estoy tocando. A ver, pero... Dejar que... ¡Uy, uy, uy! Y aquí... Aquí creo que se ve. No, no se ve. Bueno, pero igual. Escuchen. Voy a poder escuchar. Súper chido. O sea, se escucha increíble. De verdad me encanta. Bueno, pa' ir. Nos vemos.